Porque todo el mundo me trata como si yo fuera un inútil. No, mujer, no eres inútil para nada. Solo un poquito, cortita, de tamaño, nada más. Cállate, que me toqué, cállate. ¿Y ahora por qué te la agarras conmigo? No lo digo por ti. Es por mi hermana. Ay, caray. La Teresa me ha dejado de lado. Me ha quitado el amor de mi hija. Esa bruja, desde que llegó se ha metido entre nosotros. Y lo peor de todo es que yo no le puedo decir nada porque ella está muy feliz con su tía. Es solo porque le consiguió trabajo, pues, mujer. Tú sabes, Gilberto, yo cuánto hice para lanzarla a la fama, pero no pude. Apenas vino ella, lo consiguió. Y por eso Teresita la prefiere a ella. No es así. Sí, sí es así, Gilberto. Bueno, sí, un poquito. Gilberto, ella es mi hermana. Yo no quiero sentir rencor, pero... ¿Qué hago? Lo mejor es quererse a la distancia. No te entiendo. ¿Qué me quieres decir? Mira, mujer, como te digo, desde que ella llegó, nosotros nos paramos peleando. Tú y yo. El Peter también se pelea conmigo. El Tito a cada rato sale corriendo. Y ahora, te ha robado el amor de nuestra hija. Tienes razón, Gilberto. Desde que Vanessa llegó, ha alborotado toda la casa. ¿Sabes, mujer? Yo solo veo una solución. Te lo repito, mujer. Yo solo veo una solución. Es cierto. Desde que llegó Vanessa a la casa, ya nada es igual, pero... Pero nada. Para recuperar la paz, esa mujer tiene que irse. ¿Echar a mi hermana? Yo sé que es tu hermana y te da pena echarla. Pero Vanessa es el mismísimo diablo. Desde que llegó a nuestro dulce hogar, solo ha traído problemas, pues, Nelicita. Gilberto, por favor. ¿Cómo me pides que yo eche a mi hermana de la casa? Esa es mi hermanita. Chúpate esa, Gilberto. Bueno. Pero si es por el bienestar de la familia que esto ocurra. Yo lo siento. Con todo el dolor de mi alma, le voy a tener que decir que se vaya. Así habla una camacho. Firme y decidida. Te pusieron en tu sitio, cuñadito. Si pensaste que... Nelly ha dicho que me vaya. Gilberto, ella es mi hermana. Yo la quiero mucho, pero tienes razón. Es muy problemática y siempre fue así, ¿eh? Yo pensé que con los años había cambiado, pero no. Está peor. ¿Cómo puedes hablar así de tu hermanita? No puedo creer lo que estoy escuchando. Por fin has abierto los ojos, Nelicita. Esa mujer es una rompehogares. Una ave de rapiña dispuesta a atacar su presa. Una lagartija rastrera. Una serpiente. Una cucaracha. Alberto, ya, párala, ¿quieres...? ¡Eh, me estoy quedando corto! Además, es malintencionada, vividor, sinvergüenza, mentirosa. ¡Cállate ya, por favor, cállate ya! Quizás tienes razón en todo lo que dices. Bueno, yo sé. Maneces así. Siempre fue así desde chiquita. Mis primas le tenían mucho miedo. Siempre fue así, terrible. Oye, si todo este tiempo he vivido alejada de ella, sola, ¿por qué la tengo que aguantar ahora? Así se habla, mujer, ¿eh? Por fin la bruja se va. La bruja se va. Esto hay que celebrarlo. Aquí tengo un millón quesito, por suerte. Un vasito por acá. ¡Ay, mujer, qué alegría que me das! Nadie me había dicho cosas tan horribles. Bueno, ya no tengo nada que hacer en esta casa. Mejor me voy antes de que ellos me echen. No voy a sufrir esa humillación. Adiós, casita.